El Real Madrid tiene a los mejores, por lo tanto, eso genera una expectación tremenda y para los madridistas es una ilusión enorme poder ver a estas figuras. Y liturgia de partido grande, como las finales, como lo que es lo de mañana, una final, Ancelotti formando al grupo, dirigiéndoles unas palabras, la arenga previa al partido y Mbappé siendo todo oídos, al igual que el resto de compañeros. En el caso de Mbappé, metiéndose en esa dinámica de trabajo que lleva pocos entrenamientos con el grupo, se juntaron los de Estados Unidos y los que llegaban después el viernes, llevan cuatro, más este de hoy, cinco entrenamientos tan solo con el equipo. Muy poquito. Veíamos el primer entrenamiento en el gimnasio, recuerdo en Rama de Televisión, que habían juntado a Chomenía, a Camavinga, a Bellingham, a Mbappé, y le hacían las pruebas físicas con las pesas. Sí, ese ejercicio de piernas. ¿Te acuerdas, verdad? De piernas. Hay la cara de esfuerzo, de todo. Hay la cara de esfuerzo, pero claro, es que levantaban mucho peso y eran capaces de levantarlo, y eso quiere decir que han hecho un trabajo previo antes de ese primer entrenamiento, y luego estos cinco días que les seguían, y están en unas muy buenas condiciones. Para haber estado de vacaciones, están en unas muy buenas condiciones. Lo veremos a ver mañana. Bueno, es el momento en que pueden entrenar, porque también lo ha comentado tanto Fede como Dani, hablando de ese calendario que hay que replanteárselo, evidentemente. Bueno, claro, que ya a lo largo del año es muy complicado entrenar. El entrenamiento, propiamente dicho, que muchas veces es más bien de mantenimiento y recuperación ante tanto partido, y que es ahora cuando tienen que dar ese do de pecho a nivel físico, y de ahí están recién llegados de vacaciones, que por mucho que hayan tenido sus planes de vacaciones, pues se notaba la cara de esfuerzo, de sacrificio, en esas imágenes que vimos en gimnasio, ¿no? Eso lo decía también, recuerdo, Pau Gasol en la NBA, aunque la NBA es más corta la temporada. Sí, pero todo muy intenso. Muy comprimido, claro, muy comprimido, y jugaban partidos una barbaridad en menos tiempo, y claro, no podían entrenar. El entrenamiento era prácticamente el partido, era partido, recuperación, y luego al día siguiente a viajar a otra ciudad de Estados Unidos, que ya sabemos las distancias que tiene en Estados Unidos para jugar. Pues esto está sucediendo también ahora en el fútbol, y es una carga de partidos terrible. Que además el fútbol es el deporte más lesivo que existe, y es el más duro. ¿Por qué? Porque entre partido y partido, entre esfuerzo y esfuerzo, cuesta mucho recuperar, o cuesta más recuperar que cualquier otro deporte. El ciclismo que parece que es un deporte que es durísimo, pero recupera mejor que en un partido de fútbol. Porque ahora que juegas un partido y empiezas a recuperarte de ese esfuerzo a los dos días. Claro, de hecho en ciclismo hay etapas todos los días, cuando se celebra el Tour, una vuelta, que es un esfuerzo tremendo, estaría bueno, el ciclismo es tremendo. Pero el tema de la recuperación tiene razón, es el fútbol en eso el más complicado. En ese grupo, no en el de los futbolistas, solo faltaría, sino detrás de las vallas de publicidad, con los compañeros de la prensa, de los medios de comunicación, ahí está Victorio Calero. Victorio, muy buenas. Hola de nuevo, Álvaro. Sí, muy cerquita de ellos, como siempre está Real Madrid Televisión, y más en una ocasión tan especial como esta, es la previa del que puede ser el primer título de la temporada para el Real Madrid. Este año tan increíble, apasionante, ilusionante para todo el madridismo. Ahora mismo sobre el césped, 23 futbolistas, los convocados por el míster, por Carlo Ancelotti, para enfrentarnos mañana a la Atalanta. Un Real Madrid que está aquí por ser el vigente campeón de la Champions, la Champions perfecta, que fue la pasada temporada para nuestro equipo. 13 partidos, 0 derrotas, los rivales, ya lo sabéis, el Nápoles, el Braga, Unión Berlín, Leipzig, City, Bayern y Borussia de Dortmund. Desde el 18 de enero... Una hora lo vamos a ver íntegro aquí, en este especial Supercopa de Europa, en Real Madrid Televisión. Llevamos desde las 11 de la mañana y queda mucho, queda lo mejor. Y eso es lo que está esperando la gente, a ver íntegro, a los madridistas, íntegro este entrenamiento, el último antes de una final. Ojalá que sea una temporada como la pasada en cuanto a números y a los récords, ¿no? Una temporada fantástica, ganar la Champions sin perder ni un solo partido, habiéndose enfrentado a equipos como el Bayern, el City, el Borussia Dortmund, Leipzig, Nápoles, es decir, hubo una trayectoria de equipos rivales muy importantes, no se perdió ningún partido. Ganar la Liga, una sola derrota en 38 jornadas, equipo máximo goleador, equipo menos goleado. Bueno, ganar esa Supercopa, que a mí me... Yo tengo un gran recuerdo de ese torneo, porque cómo se ganó y a quién se ganó, a los dos grandes rivales del fútbol español, el Barcelona y el Atlético de Madrid, con dos partidazos, 5-3 con remontada, el 4-1 en la final al Barça. O sea, son tres grandes títulos conseguidos en la temporada, con unos números maravillosos, y como dice, siempre Ancelotti, la llave, la falta de ego de los jugadores, el esfuerzo colectivo. Sí, el ego de los jugodistas. Todo el talento al servicio del grupo. Todo el talento al servicio del grupo, porque sin eso, el talento no es suficiente. Y eso lo ha demostrado el Real Madrid, que con ese compromiso colectivo, este equipo es capaz de todo, y por supuesto de afrontar el asalto a todas las grandes competiciones que hay. Pero precisamente, Cabrera, como tienes que poner el talento al servicio del grupo, por el esfuerzo, ¿no? Tantas jornadas, tantos partidos, tienes que ser solidario con el compañero, si no es imposible llegar a la meta en este sentido. En cuanto a título se refiere. Y eso es algo que ha conseguido Ancelotti, ha sido clave. El Real Madrid, en la temporada pasada, encajó muy poquitos goles, muchas porterías a cero, por la solidaridad de todos. Desde el delantero hasta el portero, solidarios en el esfuerzo, equipo compacto, equipo que atacaba muy bien, el acordeón que replegaba muy bien, y eso al final te garantiza títulos, y te garantiza un éxito deportivo grande, porque tienes en la plantilla jugadores de un talento tremendo, a nivel defensivo, a nivel ofensivo, y si todo reman en la misma dirección, al final se hace un grupo y se genera un equilibrio. Vamos a conocer más detalles de este entrenamiento, desde otro punto del terreno de juego del Estadio Nacional de Varsovia, con Julio Bermúdez. Julio. Julio. El partido de septiembre de 2023, nos tenemos que ir prácticamente hace un año, fue contra, bueno, fue ese partido el que iniciaba esa racha de partidos sin perder, en el Campeonato Nacional de Liga, contra Las Palmas, contra la Unión Deportiva de Las Palmas, partido que ganamos dos goles a cero, comentaba José Luis Cabrera, esa temporada del Real Madrid, claro, siendo uno de los equipos menos goleado, fue el equipo menos goleado del Campeonato Nacional de Liga, con apenas 26 goles encajados, en 38 jornadas, también lo fue, el máximo goleador con 87 goles a favor, tenemos que recordar, por ejemplo, en esa pasada temporada, los 24 goles que marcó Vinicius Junior, que fue el máximo goleador del Real Madrid, los 23 también de Jude Bellingham, o los 17 de Rodrigo Goez, pero claro, todos los focos, o casi todos los focos, se están enfocando, como es lógico, en el primer partido oficial que puede disputar Kylian Mbappé, como jugador del Real Madrid, que además puede ser su primer título como futbolista, con esta camiseta, la del Real Madrid, pues Kylian Mbappé marcó la temporada pasada 44 goles con el Paris Saint Germain, y además Álvaro, entre esos 44 goles, tenemos que remarcar, que 8 fueron en la pasada edición de la Champions, que ganó el Real Madrid la decimoquinta, siendo junto a Harry Kane, los dos máximos goleadores de esa competición. Gracias Julio, fijaos que números, todo indica a que cuando un jugador ficha por el Real Madrid, los números se agrandan, crecen, en todo, en goles, en asistencias, es el camino que puede llevar Mbappé en el Real Madrid. Yo evidentemente creo que le va a pasar lo mismo que a otros futbolistas, el caso de Jules Bellingham, venía como el MVP de la Mundial Liga, y como titular indiscutible, ya uno de los líderes de la selección inglesa, bueno, pues el caso de Kylian Mbappé, estamos hablando de un futbolista que, estrella mundial, determinante en finales de mundial, en las dos finales, porque en la segunda, en la que pierde, enmarca tres goles, más no puede hacer, enmarca superlanti, más no puede hacer, luego pasaron las cosas que pasaron, pero realmente con una trayectoria, en la que el PSG evidentemente ha podido ganarlo todo, menos el gran sueño del Santo Grial, que es el que siempre, casi siempre gana el Real Madrid, que es la Copa Europa, la Champions, por eso Mbappé va a debutar en una Supercopa, no ha jugado, porque el PSG no ha ganado en estas temporadas, lo ha ganado todo en Francia, pero no ha podido ganar ni la Champions, ni la Europa League en este caso, así que Mbappé tiene ese reto, ese desafío, y yo creo que dentro, en su interior, con todo lo que él ha conquistado, es una estrella mundial, evidentemente, probablemente, el que faltaba, dentro de la playa de estrellas del Real Madrid, el que más brillaba, estando fuera, era Mbappé, pues ya ha venido para acá, para brillar en el Real Madrid, y evidentemente, como decís, aquí va a brillar mucho más, y aquí va a tener serias opciones, muchas opciones, no es matemático, pero bueno, por estadística, en el Real Madrid, algo le va a caer, aquí le llame Mbappé en Europa. Si no ocurre nada, en cuanto a lecciones, esperemos que no, lecciones, esperemos que no, vamos, va a marcar a mar de 40 goles, estoy casi convencido. Yo creo que sí, yo creo que estoy convencido, de que por ahí van a ir, y claro, si sumamos todo el arsenal, que pueden aportar los demás, los números que... pero al igual que pueden crecer, los números de Vinny, lo comentábamos esta mañana, es que va a ser, es que el crecimiento va a ser, es mutuo, es sensible, extendido a todos los demás compañeros, todos los buenos, yo creo que se retroalimentan, claro, y bajo la batuta, dirigidos por Ancelotti, yo creo que en este caso, la temporada, promete muchísimo, y el nivel de mejora, de todos ellos, partiendo donde parten, que es elevadísimo, pues está claro, que es hasta lo infinito. Hablando de números, Victorio, llegamos después de tres partidos, de pretemporada, hasta el final de la Supercopa de Europa, y también con unos, ¿cuántos entrenamientos, para los jugadores encima? Tres amistosos, ante el Milan, ante el FC Barcelona, y ante el Chelsea, y esta es la sesión número 28, de entrenamiento, desde que arrancase la pretemporada, el 15 de julio, por la tarde, en el campo número 3, de la Ciudad Real Madrid, 28 entrenamientos, antes de disputar, el primer partido oficial, de esta temporada, esta Supercopa de Europa, si la ganan, el Real Madrid, Modric y Carvajal, cinco Supercopas de Europa, los futbolistas, que más tendrían, si la gana el Real Madrid, Ancelotti ganará, su quinta Supercopa de Europa, el que más como entrenador, también la ganó, como jugador, en 1990, y a destacar, Álvaro, Jesús, Cabrera, madridistas, que nos estáis viendo, en todos los rincones del mundo, como comprobamos en Charlotte, hay mucha gente, que nos ve, fuera de España, fuera de la península, a destacar, la expectación, que está generando, este entrenamiento, fijaos en la banda, la cantidad de medios, de fotógrafos, de cámaras, de periodistas, es impresionante, lo llevamos viendo, desde que, desde que llegó el Real Madrid, aquí a Varsovia, que hay cientos de aficionados, a la puerta, a las puertas del hotel, de concentración del Real Madrid, y es impresionante, lo que mueve, este equipo, solo hay que ver, los periodistas, que estamos aquí, rodeando al equipo. Es que la cantidad, de madridistas, Victorio lo ha podido comprobar, en primera persona, en Estados Unidos, que siguen al equipo, y que ven entrenamientos, y en partidos, y que siguen, que siguen Real Madrid Televisión, a través de la web, a través de Real Madrid Play, en sus televisiones, realmente, eso, vamos, nos lo demostró Victorio, hablando con alguno de ellos, en uno de los estadios, de donde jugaba el Real Madrid, en Estados Unidos, y esto se extiende, es extensible a toda Europa, y bueno, y lo hemos visto, en la expectación generada, en toda Polonia, en toda Varsovia, con todos los aficionados polacos, que están a las puertas, y bueno, además, esto es una final, europea, ahí se ve, la cantidad de medios, de comunicación, desplazados, pero es una final europea, en la que además está el rey, en la que además está el Real Madrid, así que eso, aumenta ese grado de interés, de expectación, a nivel mundial, este partido, evidentemente, el estadio de mañana, este estadio de mañana, el estadio nacional de Varsovia, va a ser el centro negrálgico, del fútbol mundial, va a ser todo el mundo, pendiente de este partido. Y la gran diferencia, entre los jugadores del Real Madrid, y otros de otros equipos, sin poner ningún nombre en concreto, aparte del talento, que eso está clarísimo, la mentalidad, fíjate las declaraciones de Carvajal, en la sala de prensa, dice, focus para mañana, quiero ganar otra final, con el Real Madrid, pero mañana, porque es una final, pero la mentalidad es así, en cualquier partido, que sale a jugar Dani Carvajal. Sí, lo decíamos que la temporada pasada, fue emocionante de Dani Carvajal, por ese carácter, esa personalidad, y representar, todo lo que es el valor del madridismo, el ir a por todas en cada partido. El ir a jugar una final y saber que tienes que ir a ganarla, luego puede pasar de todo, puedes ganarla o no ganarla, pero siempre compitiendo al máximo, y bueno, si Carvajal lo hace, con 32 años, camino de 33, con todos los títulos que ha conseguido, los jóvenes que vienen, o los jugadores nuevos que vienen, no les queda más remedio, que adoptar también esa postura, y esa actitud, porque están en un club, de máxima exigencia, que la temporada pasada, fue brillantísima, y este año, se pone el reto de conseguir, el mayor número de títulos posibles, esperemos que sean siete, y Dani Carvajal es uno de los máximos exponentes, de ese carácter, y ese ADN Real Madrid. Y el primero puede ser mañana, ojalá que sea mañana, a partir de las nueve de la noche, aquí en el Estadio Nacional de Varsovia, mientras disfrutamos del entrenamiento, el entrenamiento viendo a Mbappé, a Vini, a Belling, en definitiva, la cantidad de estrellas que tiene este Real Madrid, Cristina. Sí, y aquí estábamos haciendo un poco cábalas, en la mesa de Real Madrid Televisión, acerca del once titular, de qué jugadores pueden salir de mi tío, ¿verdad Morales? Sí, estábamos comentando Miguel Ángel y yo, y yo le voy a decir que lo dijera el primero, y voy a decir, a mí Miguel Ángel, no, yo creo que podría, no, cada uno tenemos nuestra idea, pero al final, es el entrenador el que va a decidir, lo bueno que ha dicho, es que cualquiera puede jugar, también hizo un comentario, a principio de temporada, que él cree que, los que ganaron allí, menos dos o tres jugadores, pueden, pueden entrar, bueno. ¿Qué es el valor del madridismo? El ir a por todas en cada partido, el ir a jugar una final, y saber que tienes que ir a ganarla, luego puede pasar de todo, puedes ganarla, no ganarla, pero siempre compitiendo al, al máximo, y bueno, si Carvajal lo hace, con 32 años, camino de 33, con todos los títulos, que ha conseguido, los jóvenes que vienen, o los jugadores nuevos que vienen, no les queda más remedio, que adoptar también, esa postura, y esa actitud, porque están en un club, de máxima exigencia, que la temporada pasada, fue brillantísima, y este año, se pone el reto, de conseguir, el mayor número de títulos posibles, esperemos que sean siete, y Dani Carvajal, es uno de los máximos exponentes, de ese carácter, y ese ADN Real Madrid. Y el primero puede ser mañana, ojalá que sea mañana, desde las nueve de la noche, aquí en el Estadio Nacional de Varsovia, mientras disfrutamos del entrenamiento, el entrenamiento, viendo a Mbappé, a Vini, a Belling, en definitiva, la cantidad de estrellas, que tiene este Real Madrid, Cristina. Sí, y aquí estábamos haciendo un poco, cábalas, en la mesa de Real Madrid Televisión, acerca del once titular, de qué jugadores, pueden salir de mi tío, ¿verdad Morales? Sí, estábamos comentando Miguel Ángel y yo, y yo le voy a decir que lo dijera el primero, y voy a decir, a mí Miguel Ángel, no, yo creo que podría, no, cada uno tenemos nuestra idea, pero al final, es el entrenador el que va a decidir, lo bueno que ha dicho, es que cualquiera puede jugar, también hizo un comentario, a principio de temporada, que él cree que, los que ganaron allí, menos dos o tres jugadores, pueden entrar, bueno, normalmente no suele engañar, o mentir en el buen sentido, o jugar al despiste, con el equipo rival, y lo que dice, cumple, pero bueno, tiene que meter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de eso, pues a lo mejor la idea, que yo tengo, puede ser que pueda jugar, si llega un acuerdo con él, y en principio, depende, la alineación de, del Atalanta, como jueguen, o como piense, el míster, y el cuerpo técnico, que va a jugar, pues que pueda ser, de inicio, o si no, de sumer, yo creo que al final, vienen todos a sumer, y hay que ganar este partido, y este título, porque para nosotros es, y lo digo de verdad, más allá de, de intentar batir, todos los récords, quiero decir, que el Real Madrid, tiene esa presión, entonces, tú no puedes empezar, en un partido, en el que, eres el, el campeón de Europa, el mejor club, ¿no? y enfrentarte al de la Europa League, y perder, porque empiezan siempre los problemas, no que no, que, que no puedas, sino que para nosotros, los que estamos desde fuera, para los que están, o podemos opinar, no te da esa sensación, pero como decía antes, David Álvarez, que él está escuchando desde aquí, todo es muy fácil, pero es dentro del campo, donde hay que demostrarlo, creo, que va a salir un partido, muy complicado, no creo que el Madrid, vaya a ganar fácil, pero así, al final, se va a demostrar, o, se va a imponer, que el Real Madrid, tiene más calidad. Bueno, sea el partido que sea, sea el once titular que sea, mañana, lo que está claro, Miguel Ángel, es que el Real Madrid, tiene armas de sobra, cuenta con múltiples recursos, de grandísima calidad, y además, es un Real Madrid, al que lo hemos visto, la temporada pasada, sabe jugar con distintos trajes, y más aún, con la incorporación de jugadores, como Mbappé, y Hendrik. Sí, bueno, lo hemos dicho muchas veces, iba a decir posiblemente, sin posiblemente, quito ese calificativo, es el equipo más camaleónico, más versátil, que muda la pieza, en función, de lo que necesite el equipo, y de lo que, te demande, y exige al guione, en cada momento, desde ese punto de vista, te lo decían, lo que no tiene rueda de prensa, evidentemente, lo que aportan, cada uno de los jugadores, que salen desde el banquillo, por la calidad que tienen, y luego, como hemos comprobado, el año pasado, son capaces, de inclinar, las segundas mitades, además, estaba esa estadística, donde, se veía claramente, que el equipo, hacía, la gran mayoría, como finales, por un lado, por los que aportan, lo que sale, desde el banquillo, porque tienen mucha calidad, y porque encima, salen con las piernas frescas, hay un dato importante, para el encuentro de mañana, y es que, también lo hablábamos antes, excepto Álava, Ancelotti tiene, a todos sus futbolistas, en plenitud de condiciones, sí que es verdad, que están los que han llegado, más tarde, como consecuencia, de las vacaciones, y de haber jugado, la Eurocopa, y la Copa América, también es verdad, que Ancelotti, considera este partido, que por ahí, viene la gran duda, de quién puede jugar, o no, como un premio, a los que han ganado, la Liga de Campeones, anteriormente, Mbappé, va a jugar, fijo, lo que no sabemos, si jugará de inicio, o jugará, comenzada la segunda parte, hay una frase, muy curiosa, de Ancelotti, en la rueda de prensa, cuando le preguntan, que aquí iban a lanzar, los penaltis, y dice, elegiré uno, que empiece el partido, claro, que significa, de los que ha mencionado, que son lanzadores, de penaltis, como Bellingham, como Mbappé, que también lo lanza, en el Paris Saint-Germain, como Valverde y tal, claro, te queda la duda, el que tiene que estar, por lo cual, uno de ellos, posiblemente no esté, bueno, lo que está claro, que el gran morbo, es la presencia de Mbappé, pero sí que es verdad, que si te vas guiando, por cosas, y por las palabras, de Ancelotti, bueno, puede salir de inicio, se ha incorporado, el día 7 de agosto, puede salir más tarde, tanto monta, monta tanto, ¿no? Lo importante siempre es, los minutos, que cada futbolista, aporte, y lo que está claro, que el Real Madrid, ahora mismo, tiene una nómina, de futbolistas, que lo mires, por donde lo mires, es un auténtico escándalo, es una barbaridad, y es un disfrutar, constantemente, con cada uno de ellos, y vuelvo a incidir, los partidos, como ha sucedido, en las dos últimas Champions, se han decidido, a lo largo del encuentro, es decir, da igual que tú marques, y que sea el decisivo, en el minuto 90, que en el minuto 4 del partido, y eso, es una cosa, que ha caracterizado al Real Madrid. Menos, el Atalanta, con el Leverkusen, que lo dejó medio, solucionado, para que veamos, como, que no, hablamos del Madrid, y no hablamos del rival, y hay una, que por eso me mojo, y yo creo que lo va a poner, porque al final, si tú tienes, aquí no puedes tener el balón, porque pierdes un título, si vamos luego al siguiente partido, que es Mallorca, en el buen sentido, tú tienes que volver, no sé si era, Paul, no sé quién ha sido, el que ha comentado, que el Real Madrid, no era dos años seguidos, campeón de liga, que costaba tiempo, entonces, bueno, pero lo bueno que tiene la liga, es que tú puedes recuperar, si tienes, puedes perder, pero este, este es importantísimo, entonces yo, Jovín y Cius Mbappé, también han marcado, vamos, no se están reservando nada, no, estamos escuchando a los compañeros, ahí a Cabrera, a Jesús, y a Álvaro, el ritmo que están llevando, yo creo que eso es fundamental, y luego, a ver, el ritmo te lo marca la calidad, si tú no tienes esa calidad, es muy difícil, pero van a empezar los blancos, con dos goles de Rodrigo, de Mbappé, y ahora se han puesto ahí, antes había marcado, este, creo que era, bueno, Vallejo ha metido el 2-3, y bueno, se ve esa intensidad, ese pique, ha habido una jugada ahí, que ha tenido, ha tenido que tomar una decisión, que era penalti o no, la ha sacado fuera, y Modric la ha tirado al, al larguero, pero bueno, sobre todo lo que vemos, es, ya no nos duda más, de la intensidad, porque lo sabemos, es que te lo marca la intensidad, te lo marca la calidad, que tienen que, en espacios reducidos, como el Madrid, como ellos, son los que se mueven, para dar soluciones, a los compañeros, y entonces viendo esto, bueno, pues tienes que estar tranquilo, para mañana, mira, ahí ha llegado un pelín tarde, eso es lo único, que cuando vas con intensidad, y quieres forzar, y llegar, puedes llevarte un pisotón, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, ya sabiendo la calidad que hay, y ves como, como están entrenando, yo creo que los, el privilegio no es nuestro, sino de la, de la gente que lo está viendo, en Real Madrid Televisión, porque están viendo como entrenan, para ver, como lo llegan, luego llegan al fin de semana, muchas veces, cuando nos preguntáis a nosotros, damos una opinión, pero no les vemos entrenar, hoy sí, estamos viendo el entrenar, y yo creo que no hace falta, que yo dé una opinión, para que la gente la tenga clara. 8 y 44 minutos de la tarde, seguimos viendo el entrenamiento, del Real Madrid en directo, aquí en Real Madrid Televisión, el último, antes de la final de mañana, Supercopa de Europa, Miguel Ángel, Real Madrid, Atalanta, faltan poco más de 24 horas, y se nota, que estamos en la antesala, de un título, se nota, en las ganas, en la ilusión, que comentaban, tanto Valverde, como Dani Carvajal, en la sala de prensa, que les apetecía muchísimo, jugar el partido de mañana, que estaban deseando, que llegase el momento del partido de mañana, y sobre todo, por lo que estamos viendo en el césped, por la intensidad, por el ritmo de competición, que ya vemos en los futbolistas. Sí, además, sobre todo, por lo que significa, el primer partido oficial, por aquello de que, el que da primero, da dos veces, sales con toda la ilusión, de conseguir los siete títulos, y lógicamente, los siete títulos, que el Madrid va a disputar este año, y lógicamente, el primero es mañana, es a partido único, no hay un partido de vuelta, con lo cual, pues, lógicamente, el empezar con buen pie, eso, pues, supone algo muy importante, se han encendido las alarmas ahí, porque ha tenido un gesto, un poco delicado, yo creo que, ha llegado tarde a alguien, ha llegado tarde a alguien, y la ha pisado, o, se ha estirado demasiado, al abrir las, las piernas, y, y bueno, parece que tiene que abandonar, más vale prevenir que curar, y, y que abandone, el estirar, el, iba a decir, el entrenamiento, yo creo que ha sido, posiblemente, un estiramiento, ¿no? A ver, a ver, en una de las, jugadas esas habituales, que parece que es elástico, y que a lo mejor, ahí puede haber tenido, un pequeño percance, en cualquier caso, dentro de la intensidad, lógicamente, mañana es el partido, con lo cual, se guardan, se guardan también, sí que son intensos, por cortos periodos de tiempo, porque mañana, cuando llega el partido, tampoco puedes hoy, sufrir gran desgaste. Y ahora que estamos viendo, a Mbappé, que ha marcado uno de los goles, de este entrenamiento, qué ganas, Morales, tenemos todos, de ver la nación, y sobre todo, con el abanico de recursos, que tiene este futbolista, de cara a puerta. Bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo, ¿no? Y más allá de que, como dijo él en la presentación, el Real Madrid, ha ganado, sin mí, va a seguir ganando, o conmigo, en el buen sentido, mucho tiempo, o sin mí. Creo que eso es, algo fundamental, que él ha interpretado, pero estamos, para mejorar esta plantilla, era muy difícil, traer a otros jugadores, era el que marcaba la diferencia, y creo que lo va a seguir, marcando. Creo que no sé, si ha sido, Rodrigo esta mañana, o alguien, no me acuerdo quién, porque tampoco me apunto mucho a las cosas, pero se me quedan, porque son detalles, creo que él, sí, porque Ancelotti ha dicho, que a los jóvenes les ha hecho grande, y a muchos jugadores les ha hecho, grande, ¿no? Ancelotti poniéndolos, dándoles la confianza, pero también te lo da el Real Madrid, si tú no tienes al Real Madrid, tienes a estos jugadores, por mucha calidad que tú tengas, un jugador solo, ya lo dijo don Alfredo, no te hace grande, entonces yo creo que, se han conjugado las dos, ¿no? que el Real Madrid es un equipazo, que está en uno de los momentos, creo que en esta década, no sé si la viviremos o no, o la seguiremos aumentando, yo creo que se va a seguir aumentando, y este jugador nos va a hacer más grandes, y el Real Madrid le va a hacer grande a MAP. Decía Valverde, es un jugador que creo que va a dejar huella en el Real Madrid, sigue el entrenamiento, nuevo ejercicio, en este caso, ejercicio de tiros, de centros y tiros a portería, Álvaro, volvemos con vosotros hasta el Estadio Nacional de Polonia. Ahí estamos viendo, sí, esos disparos a puerta, después de los centros laterales, de Bellingham, de Mbappé, de Ceballos, bueno, ahí estamos viendo al francés a Mbappé, y es verdad que Camavinga sí que se ha retirado del entrenamiento, esperemos que no sea nada. Pero bueno, como decían los compañeros, es un momento también para disfrutar este, el de los lanzamientos a puerta, con máxima efectividad. Máxima efectividad, algunos a nivel prácticamente, diríamos casi artístico, otros a nivel cañón, y la verdad que es un momento también para disfrutar con la calidad de los disparos, la potencia, la colocación. Y los porteros también para lucirse. Los porteros para lucirse también son... Les gusta mucho a los porteros este tipo de ejercicios, hacen portería, como dicen, y eso es también para los porteros, no solo para los delanteros, sino son situaciones que se van a encontrar los porteros, situaciones de centro de la banda, y remate de los jugadores que entran, o los delanteros, el jugador de segunda línea, y ahí, pues es un ejercicio para reflejo. El que no pierde ningún segundo de lo que pasa es Sanchelotti, fíjate dónde está situado, buscando sensaciones de los jugadores. Mira, esos centros laterales, los intentos de remate, y después llegarán los tiros finales, que yo creo que suele ser con los que se cierran los entrenos. Sí. Esa no pique también que hay también para llegar el último a la meta, el que más remate tiros consuma. Y una hora aproximadamente del entrenamiento, ¿no? El momento del calentamiento, de intensidad dentro del propio entrenamiento, y ahora este es un poco más relajado para ellos. Sí, además, probando portería, probando la efectividad, ajustando también, por supuesto, en esa faceta del juego. Cabezazo. Como entra Rüdiger. Buen cabezazo de Rüdiger. En este estadio no, pero aquí al lado, en Lleguia, se partió la cara. Se partió la cara por el Real Madrid, Antonio Rüdiger. Mira, Rüdiger y Militao, o sea, hablando de esto, van muy bien. Es como entran, ¿eh? Van muy bien. Van muy bien. Solo de cabeza. Van muy bien en área propia, y van muy bien en área rival. Qué parada. Parado, para esto también es lo que vemos, la calidad de los porteros. O sea, no era fácil el remate de Modric, la ha pillado bien, y la parada de Lleguia ha sido espectacular. Ahí encima abajo, fenomenal. Ahí va Rüdiger. Fíjate Rüdiger, Es difícil de cabeza verle fallar un remate. Rüdiger la cabeza la mete toda, y aquí no se tiene que jugar en la cara ni nada, pero lo está haciendo muy bien, Rüdiger, en ese aspecto ofensivo. Mira, y también este es Chomeny. Chomeny firmando autógrafos a los niños que están ahí en la banda, en la zona de banquillos, privilegiados con la camiseta del Real Madrid, que pueden sacar alguna fotografía y alguna firma de sus... Día inolvidable para ellos. Ahí están todos los franceses, Chomeny y Mendy. Fíjate los niños estos, vaya recuerdo. Una fundación, ¿no? Sí, la fundación. La fundación, sí, señor. Importante. Qué importante. La labor de la Fundación Real Madrid en cualquier parte del mundo. Sí, señor. Los cinco continentes, algo que... van los valores del club, y que tiene muchísima importancia al alma, sin duda, de este club, que es ganador, pero también solidario. Bueno, con muchas ganas de que llegue el día de mañana, porque desde primera hora de la mañana, por cierto, a las once y media, comenzará el especial de Real Madrid y Televisión de la final de la Supercopa, con el ambiente en cualquier punto, en todos los puntos de Varsovia, con los madridistas. Ya esta tarde... Es que ha metido otro Rudi. Otro Rudi. Está en plan máquina total. Que Rudi cada vez que remata... Yo creo que se lo está pasando bien. Que digo, que ya hemos recibido fotografías de madridistas por Varsovia, ¿no? Sí, señor. Hay gente ya por Varsovia, por el centro de la ciudad, presumiendo de madridismo, con sus banderas, y uniéndose a los numerosos aficionados polacos de aquí, que van con el Real Madrid. Ha habido ya varios vuelos directos desde Madrid, algunos con escala, también a Amsterdam, por ejemplo, porque se va llenando la ciudad con los símbolos del Real Madrid, que va a estar muy arropado, muy acompañado, por los de aquí y por los de España. Que mañana desde las nueve de la mañana, decía yo desde las once y media. Claro, desde las nueve de la mañana. Desde las nueve de la mañana. Empezan los primeros informativos, y once y media, y a partir de once y media seguiremos, y ya hasta que acabe el partido, esperemos que hasta la madrugada, bien avanzada, como dice el abrador, para que podamos disfrutar, ojalá, de un nuevo título de la sexta Supercopa de Europa del Real Madrid. Bueno, esas conversaciones ahí de Ancelotti con el cuerpo técnico, seguramente... Vaya golazo marcado, ¿eh? Vaya golazo marcado, Vaya golazo. Es que parece un pepinazo. Parecía un despeje, pero no, no, ha tirado, se le ha ido el control un poco largo a Guller, y ha disparado, y le ha salido un golazo impresionante. Mira, aquí Cabrera, tú que has sido futbolista, empiezan los piques sanos de los jugadores, ¿no? Los piques con los disparos, Ahí se están picando entre ellos, y luego, el que falla, pues hay risitas, el que mete gol, se ríe del que se ha reído antes, porque ha fallado, y bueno... Ahí tiene que haber apuestas, ¿no? Un poquito. Seguro que hay apuestas, fijo. Sí, bueno. Mira, Lucas Vázquez, a ver, Lucas, con la derecha, ¡Buf! Madre mía. Imparable, la verdad es que imparable. Es tremendo. Para disparo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que da igual a quién mires, es que van bien todos en el remate. Antes hemos visto esas jugadas con finalización después de los centros laterales, donde pillas el jugador, ahora ya, evidentemente, ¿qué hace Rüdiger? Rüdiger y el tag. Claro, no se puede controlar. Es directamente disparo, ¿no? No, no puede, creo que el control no puede... No puede entrar dentro del área. O sea, es control orientado, pero que no entre dentro del área. Hay que seguir una regla, desaparece ahí Rüdiger del remate, ¿o qué hace? Ha perdido el turno, ha perdido el turno. Pierde la vez. Pero bueno, como antes de cabezas nos ha liquidado a todos, pues nada, ahí no es un problema. Bueno, claro, en ese control orientado que te deja el balón ya muy a favor para el remate, ahora ha sido Valverde. Lo ha controlado bien, pero el disparo le ha salido un poco más. Sí, Valverde que es probablemente el jugador con una mayor potencia de disparo, un auténtico cañón, como dice una piedra, como comenta Carlos Ancelotti. Yud Bellingham, la parada ahí abajo de Fran González. Otro, vaya máster, él y Jacobo, vaya máster, estuvieron en la gira, están en la víspera de la Supercopa, pues tienen que ser esponjas, absorberlos absolutamente todos. También, buen detalle el de Ancelotti, no por la frase, sino porque de verdad los siete sobre el Looney, hablando que evidentemente es uno de los mejores porteros del mundo, lo ha demostrado en el Real Madrid la temporada pasada. Una temporada impresionante, no jugó Looney en la final de la Champions, pero fue fundamental, evidentemente. Pero fue con esa, sobre todo, tanda de penaltis en Manchester y también su actuación durante el partido. Bueno, también con el Ipsic, hay un partido en Leipzig donde hizo nueve paradas y el Real Madrid tuvo que ponerse las pilas, marcó un golazo espectacular de bandera a Brahim para ganar 0-1, pero Looney hizo lo suyo con varias paradas de mucho mérito. Evidentemente, Looney es uno de los mejores porteros del mundo, por eso está en el Real Madrid y Gancelotti lo ha dejado claro que gran parte de la responsabilidad en la Champions del año pasado. ¿Qué zurda tiene Guller? Acaba de pegar un zurdazo ahí al poste. Y Courtois, Courtois, ojo, como lo ha colocado con la zurda, ahí vaya dos zurdos. Sí, sí. Mira, si se complica algún día. Es que Courtois un día de estos va a dar una asistencia de gol, en alguna ocasión se ha acercado, un saque en largo para hacer correr a uno de los delanteros, más de una vez ha estado a punto de convertir en asistencia. Tampoco va mal la zurda de Hendrik. Golazo. Otro que tiene un cañón también, Hendrik. Bien, Ceballos. Ceballos. Ceballos es de los que más se pica, con lo que veo las imágenes. Lo vive con mucha pasión. Y Mbappé integrado totalmente, metido en el juego, en los disparos, en los piques sanos, en las apuestas. Mira, desde aquí, en televisión, qué golazo de Carvajal. Madre mía, cómo está Carvajal. Promete temporada goleadora de Carvajal, Salió como un misil. Sí, sí. Que digo, que se escucha bien el golpeo de balón y también la parada, el impacto del balón en los guantes de los porteros. Si estás aquí cerca, supongo que también la gente que está viéndolo en televisión llegará el sonido, pero escucharlo en directo es bonito, ¿eh? Sí, sí. El contacto y luego también mano dura de los porteros. Se escucha bien. Fíjate que bien se tiró ahora Luni, pero... Iba muy ajustado. Iba más ajustado. Sí, sí, lo está diciendo. Es que iba demasiado ajustado. Mira, mira, Belinga también picando un poquito a los compañeros. Al final todo esto de los piques, las apuestas, los retos, las bromas entre ellos es hacer grupo. Claro. Mira, Vinicius del palo a la red. Ha sido un golazo impresionante también de Vinicius. Dan potencia y muy bien colocado. Qué bien Fran también. Fran Cancilla tiene un gran golpeo, Fran. Empieza a subir el nivel del pique entre los futbolistas del Real Madrid. Y ya parece que Mbappé ya no puede tirar más. No, no. Si fallas fuera, ¿no? Sí. No sé quién queda todavía por ahí. Acá de fallar Guller creo que es. Courtois sigue, ¿eh? Porque le votó mal. Le votó mal. A Guller le votó mal. Se ve preocupadísimo. Ondamente preocupado se ve a Ancelotti, ¿eh? El punto a la lanza arriba. Ancelotti disfrutando. Como lo que están haciendo ahora los madridistas en casa. Disfrutando de esta tanda de disparos. Pues con los dientes largos dejándonos de cara a... Madre mía. Ajustado, duro, colocado abajo. Chicharrazo, del golazo de Hendrik también. Tuvo una oportunidad en un partido de pretemporada, un pase por el centro, ¿no? Entre líneas de Modric que hizo buen control orientado pero la pegó, se le fue desviada. Sí, se le fue desviada pero por muy poco pero fue un poco la muestra de lo que puede dar este chaval. Es un auténtico cañón y que necesita muy poco para armar el remate con potencia y con colocación. Sigue militado todavía, ¿no? Por lo que veo, ahí vivo en la ronda. No sé si ahora era militado o Vinicius. Con este plano no lo veo bien pero bueno. Es que si uno creo que si uno falla y el siguiente mete el que ha fallado anteriormente se salva. ¿Ah, sí? Sí. Sí, correcto. Sí, lo ha explicado el victorio en más de una ocasión, sí. O sea, que es habitual, ¿no? Mira a Vinicius. Vinicius las están chufando todas, ¿eh? Sí, sí. Vinicius además te regala la celebración. Sí, sí, sí. Ya no solo te mete el lanzamiento. Que baile y disfrute. Sí, había una pancarta esta mañana en el hotel. Sí, en Baila Vini, sí, sí. En el Baila Vini, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Mira, me dice Julio, dice, si metes el siguiente tiene que meter. Si no eliminado. Ah, si tú metes el siguiente, está obligadísimo. Si no eliminado. Esa era de esto. Y si fallas el siguiente mete te salva, ¿no? Si fallan da igual que fallan. Ah, vale. Es información de última hora de Julio Bermúdez que también sigue los entrenamientos en directo. Julio y Victorio lo tienen clarísimo. Mbappé firmando autógrafos a estos chavales de la fundación que están a pie de campo esperando que termine el entrenamiento para esto precisamente, para firmar camisetas. Camisetas ya con el nombre, con el 9 de Kylian Mbappé. Hemos visto muchos en la gira norteamericana, también aquí en Polonia, en Varsovia. Sobre todo estamos deseando verle vestido de blanco en un partido oficial. Puede ser mañana, pues seguramente, no sabemos si titular o no, pero con minutos fijos. Seguro. Va a ser mañana. ¡Gracias!